Vale, chicos, se me ocurrió una idea, una idea. Aprovechando que está aquí mi mamasita, voy a intentar trolearla poniéndole letras de una de mis canciones para ver cómo reacciona, ¿vale? A ver qué se piensa que le esté diciendo. No quiero tu piecito. ¿Qué te pasa ahora? No me huelen los piecitos. No me huelen los piecitos. Ha leído mal piecito. Qué asco de menú. Pues tu padre se los come con ganas. ¿Te crees que está rico? ¿El qué? Pues cómetelo tú. ¿Qué? No te entiendo. ¿Qué es un mago me late? ¿También quieres chupar pies? No, 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 no. Ya déjate de dietas. Tranquilo que la cena de Navidad va a ser algo muy rico. Eso espero, como de cenarme de pies, yo no vuelvo a casa por Navidad. Y dame chocolate. Te postres y te portas bien. O hago las maletas. ¿Cómo? Ya vienes. Chocolate con almendras. ¿Chocolate qué? Chocolate con almendras. No, no, ¿qué te pasa con el chocolate? Chocolate con almendras. Deja de pensar en chocolate que estás a dieta. Tome chocolate. Te he dicho que no. Adimas, sabes que va a haber esta Navidad de cena. Chocolate con almendras. No, dieta. Chocolate con almendras. Que no, dieta y una ensalada de chanclazos de postre. Se está cabreando de verdad, eh. A este paso no me invita a cenar por Navidad. Bueno, yo sigo con la estrategia. Chocolate con almendras. Mira que consigas con lo del chocolate. Lo único dulce que vas a tomar va a ser un tortazo. Dame chocolate. No, un tortazo con la mano abierta. Vale, chicos, voy a parar ya porque si no, estas Navidades definitivamente no se come. Le voy a pedir perdón. Perdona, mamá. Que me ha bloqueado. Me ha bloqueado. ¿Me has bloqueado? ¿Qué es la broma? Yo creo que la he liado. Me ha bloqueado, chicos. Ya no me habla. He arriba. Me has bloqueado. Gracias por ver el video.